Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Lo de Dembélé de verdad es que da hasta coraje. Ya da coraje lo de Dembélé. Como ya informé, el club tenía decidido despedirlo, pero Xavi finalmente logró convencer a Laporta de que lo mejor ya que va a seguir es que juegue. Al final Dembélé se sale con la suya, se ríe en nuestras caras, no renueva, nos vacila y va a acabar jugando. De verdad, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Yo ya no digo nada, de verdad, no voy a decir nada. Xavi sabrá lo que hace. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.